En 1977 se recibió una radioseñal del espacio que duró 72 segundos. Hasta el día de hoy no se conoce de dónde vino. Los niños pueden confundir los demonios con amigos imaginarios. Cuando sueñas que estás cayendo al vacío es porque estás dejando de respirar por un momento. Cuando ves personas en tus sueños que no conoces en realidad podrían ser almas deambulando por tu habitación. Los perros pueden detectar nuestras emociones. Si estamos contentos, tristes, enfadados, etc. Por eso empatizan con nosotros. ¡Qué buenos son! La lluvia no tiene sonido solo suena cuando choca con algo. No puedes describir un color y no puedes imaginar uno nuevo. Solo hay dos días en tu vida que no tienen 24 horas, el que naces y el que te mueves. Después de terminar el rodaje de la película El Conjuro, Vera Farmiga aseguró que todas las noches se despertaba exactamente a las 3.07, la misma hora en la que la película había ocurrido un sangriento asesinato y se detenía el reloj de la casa. Frux. Esta fotografía forma parte de un archivo policial de un asesino en masa. Durante una incursión a un bosque cercano a la localidad de los hechos, un grupo de policías se encontraron con esta casa y este peculiar letrero al entrar a ella no pudieron tolerar el horror. Al menos siete niños entre los 6 a 17 años, se encontraban sentados, sin ojos, lengua y sin brazos. Por el motivo el asesino utilizó ese peculiar letrero a brazos gratis ya que ninguno de los cadáveres podría darlos.